¿Vas a ser viernes de terror este mes? Dicen por acá ¡Fío, tira! Pues es que se dificulta porque el viernes, por ejemplo Este viernes, pues sale Spider-Man Y el siguiente viernes, vamos a tener a Alan Wake Entonces, pues Sí, está cañón También dígale a la gente, ¿no? Dígale a PlayStation, oye, no saques Spider-Man, no seas así Yo quiero viernes de terror Así dile, güey, entonces sí te vas a comprar los nuevos Patitos de Metal Gear Ay, güey, pues no los he visto Si quieren, déjenmelos en el Discord Porque la neta, no los he visto Y ahorita digamos que ya me llegó así Como que, o sea, sí que una quincena chida ¿No? Y Este Pues dije, ahora sí voy a gastar Por eso me compré dos jueguitos De Play 1. Juegos buenos para sacar Nuevo material. Eh, sé que ganará Zelda, dice, pero para mí Life of Pi Es el mejor juego que jugué Este año. Sí se dice Pi, ¿no? El Lord of the Fallen No me gustó, dice por acá Moise Gracias, hermano. Para ustedes, ¿cuál es el juego del año? Así de compas Ya van a decir God of War ¿Qué comes? Dicen por acá Mmm Les vendo vendiendo esta madre Dice que es un mix de canela Son semillitas con saborcito a canelita Están chidas, eh Me voy a llenar nomás de esto Gollum, dice Ja, 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 ja Neltears, la neta Dice, ah, perro del Costco No, güey Lo agarré en este En el Walmart Los Walmart ya están poniendo al tiro Porque Traen este que Comidita Y dulcecitos Así de los United Japoneses no Pero sí de los United Y ahí estas cositas así pendejadas No, con vidas Claro que sirve ahí yo Ahora que me acuerdo También hay otra botonita Que ahí dejé Ahorita me la traigo Qué saludable Qué pechudo, dice Va a ganar el Free Fire Yo creo Me hace una fe de Así en mi boquita Está bien Pero así, mira Así, güey Y huevos Gana Death Space Yo los que veo más fuertes Digo, no he jugado a Spider-Man Pero sinceramente dudo Que Spider-Man sea el ganador Yo los que veo fuertes Es el Lies of P El, este Starfield El Tears of the Kingdom Y Baldur's Gate Yo creo que esos Yo creo que esos ¿Vas a jugar Lies of Dick? No, voy a jugar El Lies of Creampy No sabes de qué trata ninguno, ¿verdad? No Viéndolo así Porque no he jugado El Baldur's Gate Pero sí he visto Qué tanta mamada puedes hacer Yo creo que ese se lo puede ganar Pero está muy cabrón Ganarle un Zelda, güey Entonces no sé No, no, no lo sé Yo me nivel alto En Lies of P Y no puedo con los últimos bosses Dice Verga, no me espantes, eh, güey 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 ¡Suscríbete al canal!